Y si os ha gustado la anterior receta, quedaos a esta porque es la bomba. Ojo a cómo suena. Yogur griego con fresas y gelatina de miel. ¿Suena bien? Ojo porque el aspecto también es tremendo y el sabor ya ni te cuento. Vamos al lío con los ingredientes. Necesitamos lo que vienen a ser cuatro yogures griegos, que viene a ser más o menos lo mismo que 500 gramos de yogur, 125 por persona, ralladura de limón para darle un toquecito al yogur, le pondremos la cantidad justa de azúcar, una cucharadita, dos a lo sumo, dependerá mucho de lo dulces que estén las fresas. Y vamos a picar las fresas con estas manitas para que sea un yogur con fresas de verdad. Y luego además haremos una gelatina de miel con 150 gramos de miel, un decilitro de agua y dos gramos de agar agar. Esa gelatina maravillosa que se obtiene de algas, que es súper natural, que funciona de maravilla y que tampoco hace falta tener una báscula de precisión. Hoy en día cualquier báscula mide de dos en dos gramos y si te pasas uno no tiene importancia. Así que venga, vamos al lío. Tenemos por aquí lo primero de todo, jarrica de agua, 100 gramos. ¿Cómo funciona el agar agar? Vamos a hacer agar agar. No podía evitar el chiste, estaba ahí y tenía que hacerlo porque me estaba enquistando. Lo que vamos a hacer es coger y ponerlo en el agua fría y disolverlo en el agua fría. El agar agar funciona de la siguiente manera. Si simplemente calientas lo que hace es espesar, pero si levantas el hervor lo que hace es gelificar. Entendemos la diferencia, ¿no? Claro, espeso, que sería un líquido fluido pero espeso y gel, que sería un líquido sólido, que conviertes en algo sólido. Una vez que hemos disuelto en frío el agar agar agar, lo que hacemos es coger los 150 gramos de miel, yogur y miel. ¡Ay, qué maridaje! Yogur, miel y frutica. Esto va a estar para subirlo a Instagram y petarlo. Vamos a encender el fuego. Iranzo, que las cosas salen mejor cuando pretendes levantar el hervor. Siempre el fuego encendido. Os dejo ahí el truquito y si lo queréis aprovechar, pues mira, ahí lo tenéis. Entonces, vamos dándole con una varilla. El hervor lo cogeremos enseguida. Y lo que os decía al principio, que también lo corrobora Sandra Bastaros, nuestra nutricionista, que nos dice ¡Yogures con frutas! Buena opción. Ahora, yogures con frutas comprados. ¡Meh! La historia es que si tú mezclas yogur y fruta, la caducidad se acorta una barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Esas frutas lo que hacen es meter mermelada. Es cierto, no mienten. Es yogur con frutas, pero esa fruta no le queda en absoluto vitaminas. No le queda prácticamente el sabor original. Es un yogur con mermelada, que está bueno, pero llevan cantidades ingentes de azúcar hasta tal punto que muchísimos nutricionistas califican el yogur con frutas como el peor yogur desde el punto de vista nutricional, que está bueno y no pasa nada por comerte alguno de vez en cuando. Pero a mí lo que me fastidia es que me vendan motos. Bueno, que me vendan motos de estas, de las otras, no. Y entonces, si te están diciendo que estás comiendo fruta, mentira. Igual que con la pasta que está coloreada con verduras, me parece muy bien, porque la pasta con verduritas es divertida, da colorcicos, ayuda a los niños, acompáñale a que coman, acompáñala de cosas sanas, pero no me vendas la moto de que estás comiendo verduras con una pasta con color de verduras. Porque no es así. No es así, aunque lleve verduras. Lo que queda ahí es un polvo deshidratado. Bueno, mientras estaba aquí con miso flama, esto casi se me sale. Eso te pasa por irritarte, Iranzo, relaja. Y ha levantado el hervor. Está muy caliente y lo que tenemos que hacer es bajarle un poquito la temperatura para que cuando caiga en el yogur no lo estropee. Si echamos esto tan caliente sobre el yogur, lo que va a pasar es que el yogur con algo caliente se va a disolver. No es que lo estropee, es que se va a disolver. Y queremos hacer un postre muy chulo, muy chulo, muy chulo. Así que ponemos en una jarrica, metemos una cucharilla pequeña y le vamos dando vueltas. Si se enfría del todo, mal, porque tendremos una gelatina dentro de una jarra. Entonces lo que queremos es sobre todo que pierda el calor fuerte, como si queréis poner un poquito de agua con hielo y enfriar un poquito, ¿vale? Pero bueno, haciendo este simple movimiento parece mentira y no es broma que esto se enfría, de verdad. Muy bien, y por otra parte, vamos con el yogur. Tenemos aquí un yogur griego de calidad. No me atrevo, o sí que me atrevo. ¿Cómo sabemos que un yogur griego es de calidad? Pues tienes que cogerlo. Está fluido por el suero que ha caído abajo un poquito, pero con una cuchara sí que me atrevería a hacerlo. Vale, con esto sí que sí. Mirad, no se cae. Esto es un buen yogur griego y te lo dicen los griegos. Si el yogur griego es un poco como el rollo de la nata montada, si tú puedes coger nata y le puedes dar la vuelta, significa que está bien montada. Bueno, pues el yogur griego, para saber que es de calidad, lo primero, lee la etiqueta para ver de qué está hecho, no sea que le han metido gelatinas, nata tutiplen, etc. Y lo segundo, tiene que ser compacto. En el paquete sí que no se le da la vuelta. Si tú ves un yogur griego y está muy fluido, no es que vaya a estar malo, seguramente va a estar muy rico, pero, como yogur griego, los griegos no lo aprueban. O sea, no. No funciona así el yogur griego. Con lo cual, si encontráis alguno así, que hoy en día los hay muy buenos, tanto de importación como nacionales, que ya se hacen aquí muy buenos, pues para adelante. Y vamos a coger ralladura de limón, para tunearlo un poquito. De momento ponemos una cuchara de azúcar y Dios proveerá si le ponemos otra, hermanos. Y por aquí las fresicas, lo que vamos a hacer es cortarlas en taquitos que sean luego en la boca agradables y ponerlos por aquí. He cogido una varilla, pero me he venido arriba. Yo creo que esto con cuchara. Empezaremos a dar vueltecitas. Disolvemos el azúcar, que las fresas suelten un poquito de jug y se queden bien repartidas. Y volvemos emplatando. ¡Mamma mía! Esto cuesta no comerse las cucharadas, pero tenemos que hacer un esfuerzico. Bueno, tenemos, tengo, porque estoy yo aquí delante con la cuchara en la mano. Lo que vamos a hacer es emplatar de una forma chula. Mirad, cogemos. Mirad que a pesar de toda la fresa que lleva y que ha sueltado juguillo, el yogur, bueno, sigue teniendo un cuerpo que para qué. Cuando ves un yogur griego te piensas que tiene grasa a punta pala. No os penséis que es eso. Al final es un yogur que está más cuajado, que está más filtrado, que tiene menos suero, pero que es un yogur muy sanote. Mira, país con más esperanza de vida. Uno de ellos, España. Otro de ellos, Grecia. Y en Grecia, su alimentación se basa sobre todo pescados, aceite de oliva, vegetales frescos y lácteos, pero poco curados. De queso feta, requesones, yogur como este. ¿Algo tendrá que ver? Algo tendrá que ver que somos lo que comemos cada vez para peor. Que tenemos un problemilla con eso. Vamos a intentar corregirlo, que cada vez comemos peor y eso no puede ser María Teresa. Para que esto quede bien cuqui, el postre, cogemos un trapo, golpeamos el vaso. Más que nada porque si lo hacéis contra la mesa, pues no hace falta ser aquí muy listo para saber lo que puede pasar. Entonces, el trapo amortiguo al golpe y dejar la superficie lísica. Muy bien. Una vez que tenemos esto, nos venimos para aquí. Esto ha enfriado bastante. Aún está caliente, templado. Vamos a decirlo así porque si no, habría gelificado. Pero ya empieza a coger cuerpo. Y lo que hacemos es, mira, nos vamos a ayudar como los cocteleros que cuando quieren echar un líquido sobre otro haciendo capas para que el golpe del chorro no sea tan fuerte, lo hacen con el reverso de una cucharica. Hacemos así y llenamos de manera que cubra con nuestra gelatina de miel. Un poquito más, sobre todo que no quede yogur al aire. Lo tenemos. ¿Y qué hacemos con esto ahora? Pues nos vamos a marcar cuatro más, nos vamos a la nevera que gelifique y luego demostración de cómo se come. A ver si os vais a liar y os coméis primero el yogur y luego la miel. Pues después de un par de horitas en la nevera, mirad lo que ha hecho la miel. Gelificar. Que así meto la cuñita que no podía aguantarlo. Cogemos nuestro plato y ahora veremos la textura que tiene, que es muy importante. Fresas. ¿Qué es lo que lleva dentro? Vamos a ver cómo la ponemos con arte y con salero. Mira, así. Va a quedar bien cuqui. Va a ser un poco chillida. ¡Ah! Cogemos por aquí y ponemos un caminito de fresas. Ahí está. Mira qué cuqui que queda. Y le ponemos también una hojita de menta o dos o tres o las que nos pida el cuerpo porque van a ser para decorar, para comer y sobre todo por el que dirán. Mira que me importa a mi poco el que dirán pero bueno, ya lo hemos cogido el ateo y yo pues para adelante. Ahí está. Ponemos por acá la hojita de menta apoyada. ¡Tarararán! Lo tenemos. No me digáis que no es una cucada de postre y si el yogur griego que habéis elegido es bueno, conserva todo el cuerpo durante por lo menos dos dígicas va a estar disponible. Y ahora vamos a mostrar cómo se come porque hay gente ahora que estará diciendo ¡Pero Iranzo! ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cuchillo y tenedor? ¿Cuchara? Mirad, se coge un poquito. Mirad la capa de gelatina que es puro... Es una jalea. ¡Mmm! Madre mía, qué jalea. Esto está riquísimo. Tenéis que hacerlo sí o sí. ¡Uh! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!